En Franco depositaremos toda la confianza, siguiendo un buen camino de victoria y esperanza, unidos de la mano todos con este proyecto, para lograr sacar adelante nuestro departamento. Con Franco Valle, por un buen camino. Hola, bienvenidos al programa institucional de la gobernación del departamento del Cesar, Cesar Desarrollo y Paz. Hoy los saludamos desde el bello corregimiento de Patillal, al norte del municipio de Valledupar. Por un buen camino. Por el municipio de Codazzi comenzó la construcción del plan de desarrollo departamental. En esa localidad se llevó a cabo la primera mesa subregional, que permitirá la elaboración del plan de la mano de la comunidad. Acompañado por los alcaldes de Becerril, Manaure, San Diego y Codazzi, el gobernador Franco Valle adelantó en este último municipio la primera mesa subregional para elaborar el plan de desarrollo departamental con la presencia de los representantes de los diferentes sectores. Hemos asumido esta responsabilidad con todo el cariño y el afecto para poder emprender una tarea que sea acorde a las necesidades y a las realidades de nuestro departamento. El doctor Franco Valle dio la instrucción. Se quiere que este plan de desarrollo sea un plan de desarrollo bastante participativo y bastante incluyente. Ova Yangarita realizó el primer encuentro con idea de conocer, de viva voz de los ciudadanos, las necesidades que padecen e incluirlas en el programa de gobierno para darle solución. Una cosa majestuosa, grande, convocatoria de la gente, la gente preocupada por todas las necesidades que tienen y creo que es lo importante de eso, el amor que le tiene la gente a estos mandatarios. En el encuentro también estuvieron la primera gestora del departamento, Edna María Viña, y los secretarios de despacho, quienes tocaron temas trascendentales como salud, educación, minería, medio ambiente, víctimas, entre otros. La recuperación del sector agropecuario, donde se piensan hacer unas inversiones bastante importantes en lo que tiene que ver con vías terciarias, electrificación y construcción de escenarios deportivos dentro del municipio de Cerril. Ovalle estableció como compromiso con el municipio de Codazzi centenares de viviendas de interés social, un reservorio, pavimentación de vías urbanas, secundarias y terciarias, y la construcción de la segunda y tercera fase del Colegio Nacional, uno de los más importantes de la región Caribe. En total, el gobernador del Cesar realizará cuatro mesas subregionales en diferentes poblaciones del departamento. El camino del desarrollo y la paz empieza a ser un hecho en el departamento del Cesar con la construcción del nuevo plan de desarrollo. De esta manera se consolida una nueva era. La era del camino del desarrollo y la paz ya inició en firme con el objetivo de seguir generando desarrollo en el departamento. El plan de desarrollo que empieza a construirse en el gobierno de Francisco Valle Angarita ya cuenta con una hoja de ruta que permitirá marcar la pauta para el planteamiento final de esta nueva administración. Hemos diseñado un plan, un plan de vuelo para este proceso que de hecho ya ha comenzado. Lo primero que hicimos fue estructurar un documento básico con lo que sería el contenido a partir de la propuesta escrita, el camino, el buen camino del desarrollo de la paz escrito por el señor gobernador. Luego con el gobernador pasamos un tamiz de más o menos lo que sería el proceso y naturalmente definimos el desarrollo de las mesas que ya han comenzado. Retornamos luego a Valledupar para las mesas sectoriales porque estas son regionales, subregionales. Vienen las sectoriales con niñez, adolescencia, mujeres, las etnias, los discapacitados, la población LGTBI. Luego está también definida una mesa con los gremios, con los empresarios, una con la academia y vendrán luego otras mesas de socialización de los procesos del documento básico inicial en los municipios de Curubaní y de Chiriguaná. Habrá una discusión permanente y una participación del Consejo Territorial de Planeación que es importante, la Corporación Autónoma que dará también su concepto que estará participando y los diputados de la Asamblea que son digamos los que finalmente votarán el proyecto. Son 11 ejes temáticos que se convertirán en la Carta de Navegación en los próximos cuatro años del primer mandatario de los desarenses pero que se regirán por tres grandes pilares. Hay tres pilares que pudieran digamos sostener lo que serían los 11 ejes que el gobernador ha definido que es un pilar, el del desarrollo, el pilar de la paz y uno muy importante que es el de la equidad el que permite pues la participación de la comunidad no solamente en la discusión del plan sino en acceder de manera equilibrada, equitativa a las oportunidades, a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del departamento. En un soldado más para la promoción y realización del Festival de la Leyenda Vallenata se convertirá el gobernador Francisco Valle Angarita. El anuncio lo hizo el mandatario al dar a conocer todo su respaldo a la realización del certamen folclórico. Una responsabilidad con la difusión y preservación de la música vallenata, hoy patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, le asiste al gobernador Francisco Valle Angarita, quien desde su campaña priorizó en el programa de gobierno el apoyo desde diferentes iniciativas a las expresiones musicales y culturales del Cesar. En ese sentido, en reunión con la Junta Directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata con quienes hizo varios compromisos. Trabajar articuladamente en la programación, queremos que con el alcalde de Vallupar y la gobernación del Cesar el primer día de apertura al festival sea una celebración, una programación que la organicemos las dos entidades. Además anunció una comisión de alto nivel que trabajará en la realización de la versión número 50 del certamen de mayor proyección de música en el mundo, las bodas de oro del Festival Vallenato. Complacido, el presidente de la Fundación Rodolfo Molina Araujo agradeció el apoyo que desde la administración Ovalle Angarita recibirá la Fundación y el festival. En un emotivo encuentro, la primera dama del departamento del Cesar, Edna Digna, compartió con los niños especiales que van a participar en el Carnaval Fides en la ciudad de Barranquilla. Con presentaciones musicales y demostrando todo su talento para bailar, los niños especiales del Cesar que participarán en el Carnaval Fides en Barranquilla recibieron a la primera dama Edna María Vigna, quien tuvo la oportunidad de compartir con ellos. Muy bien, muy bien, bailan súper bien, llevan el ritmo, estoy muy contenta, un grupo muy lindo. La comitiva del Cesar la conforman 50 personas, entre ellas 40 niños y niñas con discapacidad cognitiva y síndrome de Down que ya están listos para participar en el Carnaval. Yo voy para Madanquilla, yo voy para allá, para Mesto, de Haceme. Yo me siento bien, me he preparado bien. Quiero hacer un buen espectáculo en Barranquilla para los negritos, porque me tocó eso, pero ahí vamos dándole. La joven Lucebelli Rangel de Funcedown fue escogida como la reina que representará al Cesar y deberá concursar con participantes de otros departamentos del país en esta fiesta carnestoléndica que se realizará del 28 al 30 de enero. Luz, el verdadero, la reina, la cabalera, la telecorona, princesa, bella, elegante. Todo está listo, los disfraces, coreografías y el entusiasmo y alegría que caracteriza a estos niños especiales, con lo que lograrán una destacada participación en este primer evento Fides que se realiza en 2016. Hacemos una pausa y ya regresamos con más informaciones en el Cesar, Desarrollo y Paz. Cumpliendo con su objetivo de mejorar las condiciones del sistema de salud del departamento, el gobernador Franco Bayangarita se reunió con los representantes de las EPS del régimen subsidiado para superar las dificultades que se han venido presentando en años anteriores y articular los procesos de acuerdo al plan decenal de salud. Hay varias medidas que desde ya en el gobierno del doctor Franco Valle hemos tomado. La primera es hacer esta reunión con todas las EPS del régimen subsidiado para comprometerlas y mejorar el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria. Además, que mejoren sus porcentajes de contratación con la red pública y por último garantizar un sistema de referencia para que los hospitales de primer nivel envíen los pacientes a la red que cada una de estas EPS tiene contratada en el departamento del Cesar. De igual forma, se empezó a valorar las deudas que hoy tienen las EPS con los hospitales y se están tomando medidas para mejorar el flujo de los recursos y ponerse al día, exigiendo también a los hospitales el cumplimiento de las actividades contratadas. El gobierno departamental se compromete a seguir en un diálogo permanente con estas EPS buscando mejoras en la prestación de servicios de salud a la población afiliada. El gobernador Francisco Valle inspeccionó los avances de los trabajos del hospital de Aguachica, obra que viene adelantando la administración departamental y que será sin lugar a dudas una de las más importantes de la región. En su recorrido por el Hospital José David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica, el gobernador Valle presidió la reunión de junta directiva en la que asumió importantes compromisos para mejorar la situación financiera del ente hospitalario, teniendo en cuenta que las EPS adeudan más de 19 mil millones de pesos. Hoy vamos a generar, en el sede de la Secretaría de Salud, mayor vigilancia, mayor control, mayor rigurosidad frente al cobro, frente al recaudo de estas EPS hacia las EPS públicas del Cesar. Durante su visita, el mandatario aprovechó para inspeccionar la obra, un edificio moderno de cuatro pisos con todas las áreas requeridas por un centro de segundo nivel que atiende pacientes no solo del sur del Cesar, sino del sur de Bolívar y los santanderes. Se pudo presentar un informe financiero del hospital a diciembre 31 del 2015, analizando las variables principales de las instituciones de salud, como es la facturación, el recaudo, los gastos, la cartera y los pasivos. Y en el tema de producción también estuvimos mirando todos los avances que tiene la empresa. Gracias a Dios, esta institución tiene unos indicadores muy positivos. Vemos una obra que está casi ya en un 60% de ejecución, ya lo que le falta son acabados y la dotación que ya está asegurado a los recursos por valor de 17 mil millones de pesos. Aspiramos que de acuerdo al cronograma, por parte del contratista, esta obra sea entregada el 31 de julio del 2016. Y a continuación, hora de nuestra habitual sección, en voz de los alcaldes. Río Doro atraviesa por una gran etapa, pero confiamos en este departamento, en esta gobernación que nos impulse a sacar el municipio adelante y a reforzar en algunos temas como la educación, la salud y en esa compleja situación que hoy en día tenemos tantos municipios de Colombia y que hace parte de Río Doro también en la escasez del agua. Queremos construirla como una ciudad-región, ya que convergen en ese municipio, municipios del sur de Bolívar y lógicamente los municipios del sur del Cesar y algunos de norte de Santander. Estamos proyectando Agua Chica en ciudad-región, estamos proyectando Agua Chica en unos buenos servicios de salud, de educación. A esto le estamos apostando a nuestro municipio. Chimichagua, con la bendición de Dios, va a ser un municipio próspero. Es un municipio ecoturístico que se proyecta, con la bendición de Dios, a lo más hermoso. Hay una gran expectativa en proa a nuestro nuevo mandato y va sencillamente al desarrollo que Pelaya tanto necesita. Tres importantes proyectos sobre las tecnologías y la información de las comunicaciones para el Cesar tiene previsto para los primeros días de su administración, Francisco Ovalle Angarita. Proyectos encaminados a beneficiar la población estudiantil de varios municipios del departamento, tales como los .viveplus que serán colocados en Codazzi, Curumaní, Pueblo Bello, hacen parte de las prioridades del gobierno de Franco Ovalle en materia de tecnología de la información, que se llevarán a cabo a través de la oficina asesora de las TIP. Afortunadamente, a través del Ministerio de las TIP, el gobierno nacional nos ha traído herramientas tecnológicas, los cuales cuentan con un área de entrenamiento, un área de innovación, otra área de producción. Esta área de producción es beneficiosa para los estudiantes porque aquí ellos van a aprender a manejar la parte de los videos, también cómo hacer radio. El asesor de las TIP, Álvaro Rosado, anunció la terminación del proyecto que presentará a LOCAT de Ciencia y Tecnología, a través del cual se conectarán por fibra óptica 198 sedes educativas en el departamento. Lo cual, esto empezaríamos a sumarle a una propuesta que trae el señor gobernador, que es llevarle conectividad 100% a todas las instituciones. Un tercer proyecto es Cesar Vive Digital, el cual será llevado a cabo en nueve municipios que consisten en aulas digitales con contenidos tecnológicos. Un convenio que se tiene con el Ministerio de las TIP, a través de FONADE, va a ser la primera población beneficiada. Ellos, a través de estas aulas, podrán conocer y apropiarse de las TIP del departamento. Cabe destacar que con estos proyectos, el gobernador Franco Ovalle busca fomentar una cultura de apropiación de la ciencia a la tecnología e innovación enfocada a procesos de enseñanza desde la infancia para mejorar la calidad educativa en el departamento del Cesar. Una fiesta a doble se prepara para vivir el municipio de Gamarra. Este año, las fiestas patronales de la población coinciden con los carnavales. Los preparativos avanzan para recibir a los visitantes. Gamarra está ubicado al sur del departamento del Cesar, una bella población a orillas del río Magdalena, llena de encanto, de gente trabajadora y por encima de todo. Gamarra, gracias a Dios, afortunadamente es un municipio que culturalmente es muy rico. Y para sacar a flote esa riqueza cultural, Gamarra se prepara para vivir sus fiestas patronales, que tendrán lugar del 6 al 9 de febrero. El motivo es como siempre celebrar toda la parte cultural y religiosa que tiene nuestro municipio. Ahí encontramos conjuntos musicales, tenemos temas de danza folclórica. Danzas folclóricas, conjuntos musicales y mucho, pero mucho carnaval tendrán las fiestas patronales de Gamarra este año. Conciencialmente nuestras fiestas patronales se han unido con los carnavales. Definitivamente los invitamos a que conozcan este despliegue cultural de niños, de adolescentes, de ancianos que se vinculan de manera espontánea y libre a mostrar sus riquezas culturales. Son cuatro los bancos de maquinaria a los que el gobernador Francisco Ovalle cedió a la alcaldía de Valledupar para contribuir con la limpieza de la capital del Cesar, conformados por volteos, motoniveladoras, cargadores, compactadores y retroexcavadoras, que están permitiendo avanzar en el mejoramiento y rehabilitación de lotes enmontados, vías y espacios urbanos. Vamos a intervenir varias vías que hoy no tienen ningún tipo de accesibilidad, ni en bicicleta, ni a pie, ni en moto, y las queremos colocar para el servicio de tráfico vehicular. Los bancos de maquinaria fueron cedidos a través de un convenio por valor de 200 millones de pesos durante seis meses. El alcalde Ramírez Uía aseguró que una vez intervenidos, los lotes enmontados serán convertidos en canchas de fútbol. Se hace la intervención, adecuamos las canchas, les ponemos los arcos, demarcamos, llamamos una escuela de fútbol, la entregamos a la escuela de fútbol el lote para que lo use y le ponemos los reflectores. Esto va a permitir que el lote con el mismo uso no se llene de maleza a los dos meses. El gobernador Ovalle anunció igualmente que el departamento adquirirá nuevos equipos para fortalecer el banco de maquinarias del Cesar, lo que permitirá continuar con el mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias en todo el departamento del Cesar. A través de la Oficina para la Gestión de Desastres de la Gobernación del Cesar, se emitió recomendaciones para cuidar la salud, esto ante las enfermedades causadas por las altas temperaturas que se vienen presentando por estos días en el departamento del Cesar. Varias deben ser las medidas que tomen los cesarenses por estos días, cuando las temperaturas han aumentado en distintos municipios del departamento como consecuencia del fenómeno del niño, el cual puede causar efectos relacionados con la salud. Desde la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, se mantienen recomendaciones para toda la comunidad. Primero, reducir las prolongadas exposiciones a las radiaciones solares directas a fin de evitar insolaciones y minimizar los efectos nocivos de los rayos ultravioleta. Se debe usar permanentemente protector solar y mantenerse hidratado. Dos, las condiciones hidroclimáticas generan en algunos sectores del departamento el incremento de casos de enfermedades tropicales tales como malaria, dengue, cólera, chikungunya y zika, por lo cual se hace necesario intensificar las medidas de control de estas enfermedades. Tres, los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres mantienen permanente atención en coordinación con las entidades de salud en cada municipio para evitar fuertes alteraciones en la salud de los cesarenses mientras se mantiene el fenómeno del niño. Reuniones y capacitaciones han realizado funcionarios de la Secretaría de Educación del Cesar y el Ministerio de Educación Nacional para lograr la implementación de la jornada única escolar en los establecimientos educativos del Cesar. Ese proceso va a ser progresivo. Iniciamos en el 2015 con cuatro instituciones educativas, seguimos en el 2016 en la proyección de 16 más para 20 y 30 en lo que corresponde a 2017 y 2018. La jornada única escolar se propone ampliar las horas de estudio para los alumnos de esta manera. Siete horas para preescolar, ocho horas para primaria y nueve horas para secundaria y media, en la cual los estudiantes adelanten actividades que hacen parte del plan de estudio del establecimiento educativo. Vamos a iniciar con Metodología Singapur este mismo fin de semana y principios de febrero. Metodología Singapur es una metodología novedosa que ha sido exitosa para el aprendizaje de las matemáticas en educación primaria y que ya estamos en el proceso de capacitación a partir de las primeras semanas de febrero. La meta del gobierno Franco Bayangarita es tener cobertura máxima en los establecimientos educativos de la jornada única escolar. La que fuera una propuesta de campaña del actual gobernador del Cesar Francisco Bayangarita comienza su recorrido para hacerse una realidad. Nos referimos a las instalaciones para la sede de la Policía Metropolitana de Valledupar. El tema fue ampliamente tratado en el reciente Consejo de Seguridad. Vamos a avanzar en la consecución y la consolidación de la Policía Metropolitana, la construcción de una nueva sede que permita avanzar en lo que tiene que ver con los cinco municipios del área metropolitana. Con ello llegarían un nuevo y un aumento del pie de fuerza para esta área de influencia. Ya se adelantarán los estudios, los diseños con una inversión de mil millones de pesos que aportará la Policía Nacional. El compromiso nuestro es aportar el lote, tanto alcaldía como gobernación, de cinco hectáreas para desarrollar este proyecto en los próximos meses. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo otros anuncios para combatir la inseguridad en la región. Llegamos a un acuerdo para poder apoyar los esfuerzos de los alcaldes y que los sacrificios de ganado vuelvan a los mataderos oficiales de los municipios, entre otras cosas para poder preservar las rentas municipales que se derivan del sacrificio de ganado. La lucha contra las mantas criminales y el control al contrabando, lo mismo que al tráfico de sustancias ilícitas, será también asunto de especial interés para las autoridades. Se van a tomar medidas con las acciones que es el aumento de 60 nuevos policías que llegarán en el mes de febrero y la unidad de la Unipol, 100 nuevos efectivos durante seis meses para hacer presencia en los diferentes sitios que son ollas de narcotráfico en todo el departamento del Cesar. Y se van a hacer unas operaciones en alianza con el Ejército y la Policía para contrarrestar la inseguridad que se registra en algunos sectores de Valladupar y otros municipios. Asimismo, para mediados de esta semana comienzan a implantarse nuevos procedimientos para el control al accionar de la Policía en sus operativos contra los motociclistas y mototaxistas. No habrá intervención de la Policía de Tránsito contra motocicletas que no esté acompañada del video correspondiente de la violación de tránsito. Hemos encontrado aquí una situación de 17.000 motos incautadas el año pasado. Un número que nos ha sorprendido. Entonces, para prevenir que esa sea una cifra que denote falta de transparencia en los procedimientos, los policías de tránsito tendrán en Valladupar una cámara para poder saber cuál fue la infracción por la cual se hizo la incautación de la motocicleta. Este Consejo de Seguridad que deliberó en Valladupar fue el número 7 que en diversas ciudades capitales del país viene realizando el Gobierno Nacional con las autoridades regionales y los gremios de la producción en busca de mejorar los indicadores de seguridad. Bien, de esta manera llegamos al final de esta emisión del programa institucional de la Gobernación del Departamento del Cesar. Cesar, Desarrollo y Paz. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! Por un buen camino ¡Gracias!